Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería. En este día les quiero decir, trabajen con seguridad, es tu responsabilidad. Cualquier accidente es tu responsabilidad. En este día tenemos aquí un, este es un orillador, no es un desbolsador o un guiro. Este es un, correctamente, técnicamente es un orillador. Este es un orillador. Y de la marca alemana, Stihl, que es la más competente en el mundo. No estoy aquí para anunciar Stihl, pero es una de las mejores. Ok, vamos a, aquí tenemos el cordón de arranque, está reventado. Entonces, lo que, como no tengo ahorita partes nuevas, pero quiero hacer este video, voy a usar uno, Este no es Stihl, es un Rayovil. Y este es una cuerda usada, pero lo voy a usar con fines de hacer el video. La Stihl te vende, esta herramienta es una llave estrellada, o en inglés le dicen un Torx. No estoy seguro si es un T45 o un T40. Pero, esto es lo que tú, lo que tú haces. Entonces, permítanme un segundo. Vamos a ver qué es el problema aquí. Ok, perfecto. Ahí está. Así. Y yo uso, en mi herramienta, yo uso un D-Wall. Un D-Wall de 20 voltios. Y compro estos separados. Ahí está. Para quitarlo. Lo escuchas. Y es más rápido. Te ahorra más tiempo. Uno. Dos. Tres. Uno, dos. Tres. Ahí lo sumemos. Y esta es la parte donde quiero trabajar el día de ahora. O sea, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan aquí, debajo de esta polea, de retorno, va un resorte. Y lo puedo hacer así. Uso esta herramienta con el fin de que ustedes aprendan, porque esta herramienta es un poco cara. O puedes comprar uno hecho en China más barato. Ahora, vean esto. Ahí está el resorte. Esta parte que está aquí arriba. Quiero que la vean esta parte. Es solamente un plástico. Un plástico para proteger que el resorte no se bote para afuera. Va debajo de esta polea. Ok. Bueno, aquí entonces, quiero mostrarles cómo va esto en este lado. Como ustedes lo pueden ver, se fijan, en este lado va, uso un gancho de estos, quito. Bueno, esto es lo que hago. Tienes que hacer, en el cordón, en la punta de tu cordón, tiene que estar en forma de punta, de flecha. Y cómo hago esto? Veanme. Veanme cómo hago esto. Tengo aquí una antorcha de propane. Tengo mi antorcha de propane ahí. Agarro una camisa vieja, que la uso como trapo de limpieza. Abro el propane. Lo unciendo. Caliento mi de esta, lo apago. Y, fíjense lo que hago. Así, lo punteo. Así hago la punta, que sea una... Hago que la cuerda quede punteada. Esto es lo que me va a facilitar mi trabajo aquí. Y esta parte... Es un poco... Enredoso. ¿Qué? Es un poco enredoso. Esta es la manera más fácil de hacerlo. Al entrar, al entrar aquí a la polea, ya que tengo mi cuerda adentro, le hago un... Ñudo aquí. Le hago mi ñudo. Ahí así. Lo jalo para atrás. Ahí está el ñudo. Ahora, quiero que vean una cosa rapidito. Para no hacer un trabajo Mickey Mouse, esto es lo que vuelvo a hacer yo. Para que quede plano. Debe tener mucho cuidado. Lo jalo para aquí. Lo jalo para atrás. Y ahorita que está caliente, se le puede dar un poquito de forma. Antes de que se enfríe. Y ahí quedó más profesional. ¿Por qué? Dejen, les enseño con la luz en estos momentos. ¿Por qué? No creo que te ayude. Quedó más plano. Más al nivel. Ok. Ok. Esto es lo que hago. Voy a tener que cortar aquí. Hago el mismo método otra vez. Abro el propane. Lo enciendo. Lo enciendo. Fíjate. Y hago mi punta. Cuidado de no tocarlo porque se va a quemar. Retiro el propane. El gas propano. Y hago punta en este lado. Ahora fíjense. Esto es lo que quiero que vean. Aquí hay un agujero. Es este. Donde el cordón tiene que atravesar de aquí para allá. Ahí está. Fíjense. Está un poco oscuro ahí. Fíjense lo que estoy haciendo ahí. ¿Eh? Ajá. Ahí entró la cuerda. Ok. Cuando pongo mi polea aquí. Si le das para el lado derecho no va a trabajar. Debes de buscar el lado. Usualmente es para el lado izquierdo. Donde el resorte se ensambla. Y hace el trabajo que debe de hacer. Debe retornar así. Lo que haces aquí. Vuelves a hacer otro nudo. Haces otro nudo aquí. Ahí está. Ahí está el nudo. Me gusta. Sellarlo con propel. Ahí está. Perfecto. Se ve ahí más profesional. Y. Como se quemó. Ahí no hay manera que el nudo se deshaga. Ok. Aquí está esto que es bien importante. Esto viene. Voy a tratar de poner un poco de luz para que vean ustedes. Con un gancho. Saco mi cuerda para afuera. Quiero que vean esta cosa. Donde sale la cuerda de la polea. Donde están mis dedos ahí. Voy a meter. En esa grieta. Quiero que vean muy bien. Ahí. Ahí está la grieta. Ok. Ahora lo que yo voy a hacer es esto. Voy a poner mi tornillo. Donde está mi. Voy a poner mi tornillo para atrás. Porque este es el tornillo. Que detiene la polea. Ahí está. Este es el tornillo que detiene mi polea. Y. Voy a. A darle. Voy a darle tres vueltas para la izquierda. Fíjense. Fíjense. Para la izquierda son tres vueltas enteras. Una. Dos. Tres. Ahí me paro. Y con mis dedos. Aseguro que la polea. No se de vuelta. Fíjense. Lo que voy a hacer aquí. Quiero que vean bien aquí esto. Que regreso un poquito ahí. Y saco mi cuerda. Saco mi cuerda de la gruta. La jalo. La jalo para afuera. ¿Se fijan? ¿Se fijan? La acabo de sacar mi cuerda. De la gruta. Ahora fíjense. Lo que voy a hacer. La agarro con mi mano izquierda. Y. 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 Y regresa toda. Para adentro. Fíjense. ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ok. Me quedó. Uy, uy, uy. Permítanme en un momento. Aquí me equivoqué. Pues puse un tornillo. El tornillo que no es. Rollen. Me equivoqué aquí. Puse el tornillo que no era. Este es el tornillo que va aquí. Pero es. ¿Se fijan? Es el tipo de tornillo. Estos tornillos. Se llaman. Tornillos para plástico. Como les digo yo. Mis videos son originales. Mis videos. Yo no los planeo. Mis videos. Los hago. Conforme. A la necesidad. De la reparación. Es lo mejor. No mostrar. Que eres un super mecánico. Mostrar. Que eres mecánico. Natural. Ok. Puedes usar este. Para apretarlo. Ok. Entonces. Fíjense. Como. Como. Me quedó un poco de cuerda. Entonces. Voy. Voy a darle. Otra vez. Que bueno que pasó esto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Me gusta que haya pasado esto. Para que. Para. Si no aprendieron la primera vez. Vuelvan a ver que el método y el sistema es el mismo. Ahora. Lo que. Lo que yo hago aquí. Agarro mi cuerda. Permítame en un segundo. ¿Cómo se ha hecho ahora? ¿Ves? Ok. Ok. Ahora. Ahora. Lo que vamos a hacer aquí. Es el mismo. El mismo método. agarro mi cuerda fíjense voy a meterla en la gruta esta se fijan ahí esta ahora si doy una dos vueltas mas la detengo con mis dedos se me solto se fijan se me solto vamos otra vez una dos vueltas fíjense como estoy agarrando la cuerda detengo la polea quito la cuerda de la gruta la jalo para afuera y ahí esta se fijan la verdad no me gustó que quede tan apretado la verdad déjenme regresarme una vuelta para atrás déjenme regresar la polea no me gustó que quede tan duro ok ok dejen regresarme una vuelta ay así me regreso una vuelta ah ahí esta mas relajado mas relajado ahí esta perfecto entonces le tuvimos que dar cuatro vueltas y ahora a ponerla para atrás no me gustó no me gustó en la cabeza, ok, pero miren ahora lo pongo para atrás ok, ahí está uno dos y número número tres, ahí ok ok ahora sí ahora ahí podemos arrancarlo ok, está muy duro pero déjeme explicar una cosa este está haciendo su trabajo el arrancador de manos está trabajando antes no estaba trabajando, me lo acaban de traer para repararlo entonces ese es el primer problema va a tener otros problemas que voy a repararlo pero si no le haya reparado esto no iba a poder hacer nada entonces así es como se repara un arrancador de mano ya sea un soplador un desbozador un guiro un orillador cualquier tipo de motor de dos tiempos se repara así el arrancador de mano que tengan muy buen día suscríbanse a mis videos por favor ayúdenme soportenme para que para que el YouTube me dé ayuda a mí y yo poder ayudarlos a ustedes recuerden que la alabanza en medio de la batalla es la más poderosa que existe acuérdense que Moisés cuando lo iban a matar los egipcios empezó a alabar a Dios y es cuando se abrió el mar rojo y los que murieron fueron los egipcios y no él no importa tu problema en medio de la batalla levanta tus brazos y alaba a Jesús que él te sacará de la batalla y te dará la victoria muy buen día a todos ustedes nos vemos hasta el próximo video ok